Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida contaminada y única nave espacial. La misma que donde quiera que se encuentren, obviamente ha dado otro giro sobre su eje imaginario y ha generado nuevos acontecimientos en pleno desarrollo. Y esos acontecimientos los tenemos en casa y vamos a comentar sobre ellos. Porque en primer lugar debemos disculpar por razones técnicas un retraso poco frecuente en nuestra hora de salir al aire. Y en todo caso, la compensación es que vamos a dialogar hoy en un programa enfatizo especial con el ex canciller, nuestro embajador permanente ante la Organización de Estados Americanos, el amigo, compañero correligionario Roy Chatterton. Bienvenido Roy. Walter, buenas noches. Buenas noches. En Francia, me decías, y es la tradición, ¿no? A los ex cancilleres se les sigue llamando ministro. Nosotros le seguimos llamando canciller. Pero en este caso eres una pieza del tablero inamovible en este momento ante un estruendoso campo de batalla diplomático como sigue siendo aún consilenciador la Organización de Estados Americanos. Sobre todo después de esta exitosa reunión del CELAC. ¿Cómo la percibes tú? Bueno, en primer lugar quiero decir que mi título presente obviamente es embajador, pero yo quisiera hacer un pequeño comentario que no tiene que ver con la pregunta. Este, el desastre de hoy con el aguacero tiene una connotación internacional. Antes, diciembre, era parte del verano de Caracas, el verano venezolano. El verano se extendía de octubre hasta mayo cuando comenzaba la sesión de lluvia. Esto es producto del recalentamiento, producto del asalto salvaje sobre la naturaleza por parte del sistema capitalista, del mercado. Por eso el fracaso en la reunión de Durban ayer es un golpe severo contra el medio ambiente y sobre esto hay que alertar por lo que sufren los demás y por lo que en Venezuela estamos sufriendo, por los refugiados aquí y en otras partes, por los refugiados en Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, esto significa la cruda realidad, ¿no? Desde Kioto para aquí y aquellos que no han querido comprometerse siquiera con los planteos de Kioto, había un margen de dos grados centígrados que parece que lo hemos pasado más que largo y la naturaleza, como siempre decimos, Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Así que hemos iniciado el programa con retraso, tenemos las vías respiratorias un poco contaminadas, pero contra viento y marea, aquí vamos a dialogar. La vía está invadida. Como lo hacemos siempre que podemos contar con tu invalorable presencia. ¿Qué lectura le das? ¿Qué impacto tiene? Tú que te mueves, como en tu casa en Washington, en la colina y fuera de ella, esta reunión, que ya es un lugar común decirlo, pero no desgasta la reiteración, el concepto, toda la patria grande latinoamericana y caribeña, lamentablemente todavía sin Puerto Rico, que faltó, pero involuntariamente, y la excepción de Estados Unidos y Canadá. Consecuencias diplomáticas, lecturas, ¿cómo la veis? Es la apertura de un espacio de libertad. Es una fiesta, pero más que una fiesta, es una apotiosis diplomática. Eso para los escépticos maliciosos no tiene validez, pero para quienes hemos vivido a lo largo de nuestros años la evolución de la situación diplomática en las relaciones internacionales, entendemos que incluyendo los países que responden a concepciones de derecha, la apertura de ese espacio de libertad. Es una necesidad y ocurre que los países están descubriendo que en ciertos aspectos y en ciertas áreas de las relaciones internacionales es mejor andar solos que mal acompañados. Y mala compañía es toda aquella compañía que pretenda, como se ha ocurrido históricamente, interferir en la marcha de los países, intrigar, dividirlos. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es una recuperación de la solución de continuidad que se produjo después del Congreso Infectiónico de Panamá y el fracaso del proyecto de Tacubaya, que era la continuación de Panamá en México dentro de la concepción de Bolívar. Pero estamos retomando el camino después de más de 100 años de panamericanismo, es decir, doctrina monro impuesta sobre el resto de los países del continente. Tú has tenido que quebrar lanzas una y otra y 100 veces en la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo crees que, si es que ha coaptado ya la onda sísmica de este exitazo del CELAC, ¿cómo crees que llega a la sede de lo que también fue definido alguna vez como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos? Ya lo es menos. En la época cuando Cuba, perdón, fue expulsada de la OEA, era realmente un Ministerio de Colonias. Ahora se ha democratizado el continente, porque se han democratizado los países que lo integran. Los movimientos populares han llegado al poder a través de elecciones libres, después de muchos años de complicidad con dictaduras, con invasiones, con atropellos. Pero de todas maneras el factor determinante dentro de la OEA, que es la presencia de los Estados Unidos y su comparsa, está allí presente. Hay un control total de una organización que fue concebida para responder a la visión estratégica de los Estados Unidos en el continente. Por lo tanto, además la OEA tiene un poder adicional, que es la burocracia, la burocracia internacional que termina respondiendo a los intereses de los Estados Unidos, así está integrada por gente de diversos países. Pero sirven esos intereses de los Estados Unidos. Y el caso de los derechos humanos es el más patético de todo, de cómo se ha prostituido el sistema interamericano de derechos. Pero esa prostitución fue como un desenlace natural de lo que se esperaba del sistema al servicio de la causa del imperio. ¿Qué ves como más significativo de esta cumbre del CELAC que finalmente hemos logrado organizar? La comunicación. Nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo en familia. Estamos descubriendo, y no la pólvora, pero es casi como descubrir la pólvora, que tenemos mucho en común, que tenemos espacios de libertad que podemos compartir dentro de la heterogeneidad de los miembros del CELAC, de los miembros de esta comunidad. Porque al fin y al cabo somos familia. Somos familia entre los latinoamericanos y somos familia también con los caribeños, que forman por su ascendencia parte de nuestra estructura social y cultural, independientemente de la diferencia de idiomas. Tú tienes una larga y fructífera carrera diplomática. Pocos han desarrollado en tantas y tan importantes embajadas. Todas las embajadas importantes han estado a tu cargo. Tu experiencia, que como toda experiencia no es transferible, pero de la cual se puede aprender algo en la manera en que quieres usar tu pedagogía. ¿Qué te dice, cómo se reacomoda el, por decir algo que ya no es un lugar común, pero que hay que volver sobre él, este brutal aparato tecnológico militar industrial, del que hablábamos anoche en este mismo problema, de este mismo problema y en este mismo programa con Nalí Rodríguez Araque. ¿Qué te dice en esta circunstancia en la que parece que Estados Unidos quiere vivir en la guerra permanente, como con la de fachatez que le caracteriza? Lo dijo algún alto personero republicano diciendo, cuando le dijeron, creo que fue Rumsfeld, que dijo, ¿cuánto va a durar esta guerra contra el terrorismo? Será una guerra a escala planetaria. ¿Cuánto va a durar? No sé, tal vez dure para siempre. Lo que me dice es que el general y presidente de los Estados Unidos, un hombre de derecha, republicano además, republicano como fue Lincoln en su momento, tenía razón. Es asombroso que un presidente de los Estados Unidos, en enero de 1960, a tres días de entregarle o transferirle el poder político a John Kennedy, da un mensaje de despedida del pueblo norteamericano y no hace una evaluación, una presentación, un balance de lo que fueron sus ocho años como presidente de los Estados Unidos, sino que se concentra a denunciar, porque estaba aterrorizado, lo que él llamó, bautizó además, como complejo militar industrial, porque él anticipó lo que iba a venir a los Estados Unidos. Él dijo en esa ocasión que los Estados Unidos no tenían cultura de industria de armamento, pero debido a la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que desarrollar esa industria y resulta que esa industria se convirtió en un monstruo, en un monstruo que hace las guerras porque es negocio hacer la guerra. Piensen en el caso de Irak, pero el más fresco de todos, mientras se prepara lo de Siria, es el caso de Libia. Destruyen a un país, lo bombardean, hacen yo no sé cuántos miles de misiones sobre territorio poblado, porque ellos no van a bombardear el desierto de Libia, por razones humanitarias, mata a un gentío para evitar que un gentío muera con ese cinismo tan típico de lo superpoderosos y en la mejor demostración de cultura colonialista invaden a larga distancia vía cibernética a un país y se roban sus recursos financieros para prepararse posteriormente a robarse sus recursos naturales, es decir, petróleo y el agua que bajo el desierto corre de una manera impresionante y eso es lo que nos hace recordar lo que siempre ha sido el colonialismo. Los colonialistas son ladrones y asesinos. Cuando un país invade a otro para robar sus recursos, así pretende hacerlo bajo la excusa de la evangelización, lo que está haciendo es convertirse en un ladrón, pero aparte de eso, para poder perfeccionar su crimen, mata gente y eso es lo que está ocurriendo. Pero, en el caso de la superpotencia imperial, la industria se ha desarrollado y es el verdadero poder en los Estados Unidos, no son los políticos. Además que los políticos, cuando uno los ve, se da cuenta que terminan sirviendo. Si uno ve en la guerra, dirá que el vicepresidente de los Estados Unidos, Cheney, fue presidente de la empresa Halliburton, que proveyó, creo que de zapatos y hamburgueses hasta armamento a las tropas de los Estados Unidos en Irak. Y el señor Rumsfeld, que tú citaste, también estaba dentro de la misma onda. Y nada pasa, porque además es un país donde la censura de prensa corporativa acabó con el periodismo de investigación. Entonces, un periodista que se atreva a hacer una investigación sobre los negocios de las grandes empresas de armamento de los Estados Unidos en la promoción de la guerra, pues caen desgracias, porque el sistema lo excluye. Entonces, esas son formas dictatoriales que ocurre en un país que se nos pretende vender como democracia. Bueno, Edward Murrow era la leyenda, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el propio Churchill le ofreció la dirección de la BBC sin ser el súbito británico, pero fue el que mediante la radio y no existían satélites, permitía hacer el esfuerzo de guerra y crear la masa crítica para que Estados Unidos se involucrara y salvara a Inglaterra. Pero luego viene su heredero que es Walter Cronkite. Y a Walter Cronkite, como no lo pueden controlar, y fue el que dijo hay que acabar con la guerra de Vietnam y lo único decente y honorable que podemos hacer es irnos. Y el propio Johnson le dijo bueno, si perdimos a Walter, perdimos la clase media, perdimos la guerra, ¿no? Y luego lo sacan por edad. A los 65 años le dicen en el mejor momento de su carrera le dicen se tiene que ir. Y viene después Dan Rather y Dan Rather tiene las pruebas de que el hijo de Bush, el nene Bush que no quiso ir a Vietnam y que se metió en la Guardia Nacional Aérea técnicamente desertó porque se iban a hacer pruebas aleatorias de drogas y de alcoholismo en los pilotos domingueros de la Guardia Nacional. Perdón, ese fue el que llegó en segundo lugar en las elecciones del año 2000. Y fue electo presidente por haber llegado en segundo lugar. El que perdió las elecciones frente al ecologista que nos estaba advirtiendo de esto que estamos sufriendo ahora que se las robaron en la Florida donde qué casualidad su hermano era el gobernador y luego termina eso yendo y donde los negros no votaron. No votaron. No tenían casillas de votación. Ni muchos hispanos ni los ancianos sobre todo los estadounidenses. Pero además ya venían colocando los republicanos su gente en la Corte Suprema y es la Corte Suprema la que decide quién es presidente y la que se dice como la gran democracia del mundo estuvo más de 30 días sin saber quién había ganado hasta que al final gana el que no ganó. En ese mundo que tú te vives que tú vives diariamente en Washington donde estás en funciones y llevas de muchos años allá ¿qué sientes tú? ¿Dónde fue a parar aquella cultura que uno decía unido al muro aquel que cerraba todas las noches diciendo buenas noches y buena suerte porque eso era lo que se decían en los pubs porque venía el bombardeo de la luz bafet y no sabía si al otro día te volvías a encontrar. Cuando ve un petimetre de CNN despidiéndose así provoca algo que no voy a decir acá. Es bueno que la gente sepa hay un término que ha desaparecido pero el fenómeno no que es el macartismo. Ahora tiene nuevas caras el macartismo. Edward Murrox fue el periodista que denunció constantemente y enfrentó a Joseph McCarthy que es un senador del estado de Wisconsin que se dedicó a la cacería de brujas y a buscar comunistas de todas partes que no eran comunistas sino gente de pensamiento progresista y que creó un terrorismo psicológico político y social en los Estados Unidos durante unos cuantos años unos cuantos años. Fabricó aquello de los grandes ganadores de Oscar que no pudieron ir a recibir el Oscar porque estaban escribiendo con seudónimo desde México incluso para poder vivir porque estaban en la lista negra. Exactamente entre ellos Charles Chaplin que tuvo que irse de los Estados Unidos pero Murrox fue sucedido por otro monumento al periodismo decente como fue Cronkite y de allí vino Dan Rudder como tú bien lo mencionaste y se acabaron los periodistas. Y ahora acaban de raspar a Helen Thomas la primera mujer en todo porque en chiste le dijo a un rabino bueno quieren la paz en el medio ambiente porque no se van y para donde deberían irse bueno para de donde vinieron vuelvan a Europa vuelvan a Estados Unidos y la estaban grabando. Es interesante Helen Thomas para volver al tema de la lectura. La tenemos en la pantalla en este momento y ahí lo está diciendo vamos a oírla. a Estados Unidos y a cualquier lugar dejen en paz a los palestinos y se la estaban grabando. Sí lo que pasa es que son de esas cosas curiosas que que enardecen los palestinos están pagando por los crímenes cometidos por los nazis contra los judíos. ¿Cómo así? Eso es inaudito. Esto es... Fueron expulsados de su tierra son perseguidos son bombardeados y precisamente ella lo que hizo fue denunciar eso pero es bueno que la gente sepa la señora Thomas fue durante muchos años la decana de los periodistas que cubrían la Casa Blanca era una eminencia nonagenaria por cierto debe tener 91 o 92 años y fue expulsada de la Casa Blanca bajo el gobierno de Obama por haberse atrevido a responderle de esa manera como tú lo contaste a alguna persona vinculada al lobby pro israelita al lobby pro israelita de los Estados Unidos que es una fuerza dictatorial de las muchas fuerzas que junto al complejo militar industrial las grandes farmacéuticas las grandes compañías de seguro y las grandes financieras y por supuesto las petroleras controlan la política de los Estados Unidos e impiden que ese país tenga un desarrollo democrático sano fíjate que a mí me tocó hacer un curso en el centro de Isla Murrell con la Fletcher School de leyes diplomacia muy buena escuela muy buena bueno la escuela de los Kennedy decían que eran la mejor escuela de diplomacia breve curso y el único por ejemplo lobby de los granjeros íbamos a Iowa la universidad de Iowa lobby de la cuenca del pacífico íbamos a la universidad de California lobby petrolero íbamos a Texas y el único lobby que no aparecía era el lobby del Medio Oriente es decir pro israelí y el lobby del complejo tecnológico militar industrial nosotros ahora le agregamos lo de tecnológico sin querer enmendarle la plana a Eisenhower pero es lo lógico y uno se da cuenta que no hay manera de tomar decisiones en política exterior sin afectar a alguno de estos lobbies y esta señora que está cubriendo desde que bueno dirigió las ruedas de prensa de hecho en la Casa Blanca desde Kennedy más de 40 años y estaba incluso trabajando ya cuando cuando la cumbre de Casa Blanca en la segunda guerra y la sacan de un plumazo tenía su asiento con su etí con su placa metálica y era la que terminaba diciendo gracias señor presidente cuando terminaban todas las ruedas de prensa ella fue algo así como el último monumento viviente al periodismo decente cuando cumplió 80 años le escribí una felicitación y le respondió seguía escribiendo y la han sacado de la troya se atrevió a decir la verdad sí y ahora fíjate tú CBS que era la escuela de Edward Monroe de Walter Cronkite de Dan Rather Dan Rather cuando tiene las pruebas de que el vicepresidente que el presidente Bush hijo fue desertor y tienen los testigos se reúnen todos los abogados de la CBS porque iban contra un presidente era otro Watergate y dicen sí tenemos un caso vamos al aire con Dan Rather y el testigo clave se da vuelta que le amenazaron que le ofrecieron y Dan Rather tiene que retirarse y se retira y cuando dice por última vez buenas noches todo CBS vino al estudio y aplaudió y aplaudió y aplaudió hasta que le salieron callos dijeron nos derrotaron pero bueno y entonces a partir de eso viene CNN y todavía peor Fox esta guerra informativa aparte de que tenemos el horror de CNN en español donde en Atlanta hay unos matones matones periodistas que se dedican a difamar a los países donde están ocurriendo movimientos sociales por ejemplo creo que el viernes o el sábado pasado hubo un imbécil perdón por la expresión bueno ha sido muy generoso tan desagradable sí en privado puedo utilizar algunas otras palabras se robaron acontecimientos en pleno desarrollo hasta que los desnudamos y les demostramos que ponían imágenes del terremoto de Narita para hablar de Haití y rasgarse la metidora ahora inclusive a pesar de que este es horario de adulto no quiero utilizar ninguna palabra que que lleve la letra ñ a menos que uno hable de de España pero no era lo que estaba pensando pero este imbécil dijo descarado entrevistado por los matones de CNN Atlanta que no son lo mismo los CNN de Atlanta que los CNN de Washington que son más ponderados y además ahora tienen un recurso outsourcing mayamero ese es el refuerzo sí señor pero este este imbécil dijo que Venezuela estaba aislada y hay que ser un grandísimo imbécil porque no es simplemente desinformación esto es malicia para decir tener un gigantesco bozal de dólar exacto a ese tema me interesa que eso es un una persona que afirma que aislado está un país donde concurren 27 jefes de estado y de gobierno 28 29 dos vicepresidentes y un canciller cuyos superiores jefes de estado jefes de gobierno no pudieron asistir por razones de estado en cada caso en total 33 naciones 33 naciones pero para cnn estamos aislados estamos estamos aislados entonces ese esa es la difamación o pensar que el televidente es estúpido que es es un insulto a nuestra inteligencia pero lo que pasa es que el sistema funciona déjeme utilizar una palabra que quizás no exista estupidizando a la gente cuando uno ve la televisión de los estados unidos noticias internacionales casi nunca a menos que tengan que ver con las guerras donde participan los estados unidos o alguno que otro caso pintoresco exceso de propaganda religiosa entretenimiento frivolidad entonces le dedican semanas al tema de michael jackson cuando desaparece y después el médico de michael jackson o el tema de paris hilton que es una señora que está muy buena pero no es como para convertirlo en tema prioritario de información entonces se va insensibilizando el cerebro de los ciudadanos de ese país y terminan convirtiéndolo en zombies entre los predicadores religiosos que los alertan contra la amenaza musulmana comunista y por supuesto chavista en ciertas instancias hasta las hordas latinas que vienen cruzando la frontera las hordas latinas y mientras tanto dentro de una cultura de creación de superhéroes entonces cuando uno tiene la cultura de superhéroes y vamos a mencionarlo por nombre y apellido superman superman es un tipo semi-analfabeta que cayó en un lugar enviado del planeta cripton del midwest de los estados unidos en medio de un trigal y que nunca ha viajado a ninguna parte del mundo como ocurre con muchos políticos especialmente los candidatos republicanos batman es otro ignorante nunca ha salido de ciudad gótica se parece al senador helms o al señor rollo en noriega pero al menos superman tenía novia al menos clark kent a batman no se le conoce nunca supimos para que pero era políticamente correcto en ese aspecto se le conocen amistades pero era una relación que siempre guardaba a cierta distancia pero la gente termina los niños y el pudor de cambiarse en una cabina telefónica pero por supuesto pero eso era un horror pero esos personajes terminan siendo referencia porque ¿cuál es el héroe nuestro? Simón Bolívar ese si es un superhéroe pero cuando la gente termina viendo como superhéroe este personaje o alguno que otro deportista y los convierte en el punto de referencia sin acompañamiento de un cerebro se le está haciendo daño a una población se les educa en la cultura de la violencia y se les prepara para justificar cualquier tipo de guerra o sea si yo voy a la guerra a matar seres inferiores ¿quiénes son los inferiores? alguien que tenga pinta de árabe porque eso lo estoy martillando sobre la gente todos los días o pinta de latino en alguna época tenían pinta de chino pero debido a la evolución de China los han dejado tranquilos pero siempre creando estereotipos hasta la guerra de Corea el malo era asiático exactamente a menos que fuera Charlie Chan pero exactamente Charlie Chan era un personaje chino se nos está cayendo la cédula no pero estamos hablando de Edward Murrow o somos muy estudiosos o se nos cae la cédula es que estudiamos mucho hace poco vi en CNN un petimetre diciendo buenas noches y buena suerte yo digo Dios mío Edward Murrow que se caló la segunda guerra y fue de verdad el primero que transmitió una guerra en vivo no Peter Arnett de CBS en Bagdad que es una gran mentira debe estar revolviéndose en la tumba mira me acaba de hacer pensar pensando en Murrow guardando las distancias mutante y mutante como decimos los abogados pretenciosos es como en Venezuela pensar en Miguel Otero Silva y en algún directivo del Nacional yo fui redactor de plantas del Nacional en la época de Oro cuando teníamos maestros correctores de estilo como Guaramato que te digo bueno el Gabo cuando era feliz y documentado se ganó la vida del Nacional cuando uno podía adquirir buena ortografía yo creo que debo mi buena ortografía en parte a la lectura del Nacional teníamos correctores de estilo mi corrector de estilo era Guaramato que figura en el Larus ahora el estilo es la incorrección ahora va de la computadora directo a la imprenta y el estilo es la incorrección y la difamación yo lo llamo el nazi o nal bien mira tú yo recorrí todos los cerros de Caracas gracias a eso así me gané el cargo de director de director no de redactor de planta gran escuela empecé en el 23 de enero y terminé en Petare empecé con los bloques todavía no existía ni Caracas pero dime de esa época y esa época del periodismo que tú vives a diario en Washington ¿qué sientes tú? a mí me parece un atentado un insulto a la inteligencia lo que estos petimetres que ahora se manejan entre Atlanta y Miami porque el refuerzo que llegó es Mayamero después de la paliza que le dimos y ahora ¿qué haces tú para informarte en Estados Unidos? y ¿qué son los candidatos de la derecha? porque son todos republicanos ahora los que están en Lisa los demócratas parecen más republicanos que nunca sí los demócratas Harry Truman que no es santo de mi devoción porque fue el que decidió exterminar a 400 mil japoneses sin embargo dijo una gran verdad en una ocasión porque era un hombre de origen muy humilde de un pueblecito de un tendero de Missouri un tendero y por esas cosas de la vida llegó a ser candidato a la vicepresidencia con Roosevelt y a la muerte de Roosevelt asumió la presidencia pero Truman dijo algo de los demócratas y dijo todo demócrata que cuando un demócrata pretende hacerse pasar por republicano recibirá el repudio del pueblo que siempre optará por el original o sea para votar por alguien disfrazado de republicano prefiero votar por el producto auténtico que son los republicanos pero hoy día a cual más horroroso se nos presenta y dentro de la búsqueda de información bueno yo creo que yo he dejado de leer porque ahora estoy dedicado como tengo obsesión con el tema de la dictadura mediática desde mis tiempos de estudiantes cada vez le dedico más tiempo a informarme entonces recorro todo el mundo todas las fuentes posibles de información porque si me guío solamente por la fuente de los Estados Unidos quizás con la excepción de MSNBC no confundir con NBC ni con CNBC MSNBC que tiene como una visión progresista de las cosas y una visión más analística pero es para minorías en los Estados Unidos la televisión gruesa es la televisión que presenta la violencia las vulgaridades ¿y National Public Radio todavía funciona? pero le cuesta mucho la van radiando le cuesta mucho inclusive tuvo un semifachista director en algún momento entiendo que en este momento hay un presidente que tiene una visión de mayor sensibilidad social pero esas son televisoras por minoría son las ventanillas de libertad de información que existen dentro de los Estados Unidos porque el grueso de la información está controlado por las grandes corporaciones que sirven al poder político pero a la vez tienen más poder que el poder político y chantajean al poder político chantajean al poder político y porque demás pero estas a su vez tienen el control perdón sí el control de la plutocracia ¿qué es la plutocracia? el poder de los millonarios y en los Estados Unidos la mayoría de los senadores y representantes son millonarios o son financiados por millonarios entonces es una plutocracia que controla la vida política de ese país desde los espacios del complejo militar industrial farmacéutico por eso nos pasó las avanzadas iniciativas del presidente Obama en materia de seguridad social y salud las empresas de seguro los grandes consorcios médicos la ciencia al servicio del armamentismo y haciendo y haciendo de la medicina y de la salud un negocio negocio donde mueren miles de personas porque no tienen con qué pagar sus gastos médicos pero tú me dijiste para mi sorpresa porque cada vez que hablamos encuentro una faceta nueva que te dedicaste a estudiar el tema de la comunicación por años si por años en mis tiempos de estudiantes me llegaban en mis tiempos de militante de COPEI porque yo militaba dentro de un grupo ambos venimos de la izquierda cristiana de la izquierda cristiana y con mucho orgullo con mucho orgullo y esas ideas yo me formé en Uruguay y fuimos los pioneros del Frente Amplio y con esas ideas uno puede explicar o sentirse cómodo con un proceso de transformación hacia la creación de un socialismo cristiano ¿qué hacían acá con los cabezas calientes como tú los mandaban con una beca de Europa ¿qué le llamaban astronautas? a mí me mandaron a Polonia pero debo agradecerlo yo comencé mi carrera en Polonia pero fue una salida que me permitió porque nosotros fracasamos como una opción dentro de COPEI era demasiado pero sin embargo debo reconocer que recibí el mayor respeto a lo largo de los años ¿lo sigues recibiendo? sí no estás por casualidad en las responsabilidades en que estás exacto pero volvamos al monstruo tú que vives en sus entrañas ¿qué ves de estas elecciones los candidatos son a cada cual más patéticos y además las puñaladas traperas a través de los medios de comunicación son bestiales el denominador común es la incultura pero eso lo hemos visto una candidata que habla de la Unión Soviética eso me hace recordar al presidente Lezandri de Chile que hablaba de la Rusia en plena guerra fría cuando estaba la Unión Soviética y ahora la Unión Soviética desapareció hace más de 20 años y una candidata a la presidencia de los Estados Unidos dice de las relaciones con la Unión Soviética ya la Unión Soviética no existe pero todos los demás candidatos son de una ignorancia total entonces opinan sobre temas internacionales que no manejan entonces hacen un curso rápido y meten meten la pata a cada rato pero a mí me aterra eso porque yo que soy un optimista incurable por primera vez en mi vida estoy comenzando a temer por el estallido de una tercera guerra mundial el poder atómico en manos de locos e ignorantes e insensibles es un alto peligro entonces el peligro no es Irán el peligro son los que tienen el arma atómica y además especialmente los que han cometido genocidio con la bomba atómica ¿tú te diste cuenta que últimamente León Panetta ahora como secretario de defensa el hombre del pentágono le ha exigido al socio más importante e imprescindible como lo han definido que es Israel que trate de romper su propio autoaislamiento en el medio oriente porque se le están descontrolando las cosas obviamente esto último no lo dijo él eso es curioso León Panetta es un hombre que de alguna manera pertenece al cabildo o al lobby israelita de los Estados Unidos sección Italia pero pero ocurre que sí en un momento de sensatez y quizás ante la testarudez de este personaje siniestro que es el señor Netanyahu se vio obligado a decir algo porque llega un momento en que bueno el gobierno de Israel no puede dominar 100% al gobierno de los Estados Unidos entonces eso fue como como un grito de libertad de Goliat frente a la opresión de David ¿tú te das cuenta en el estereotipo de los medios de comunicación que cada vez que aparece un narcotraficante un proxeneta un malandro tiene un gigantesco crucifijo colgando eso es cierto pero hay otra cosa que me preocupa más que siempre aparecen cuando se habla de narcotráfico con cualquier tipo de delito de violencia aparece en latino yo quiero invocar no sé será a Dios por aquello de de México como dijo Porfirio digas alguna vez pobre México tan lejos de Dios tan cerca de los Estados Unidos México es un país martirizado martirizado por el primer consumidor de drogas en el mundo y martirizado por el primer exportador de armas en el mundo que permite y no va a hacer nada para impedir que no continúe así el flujo incesante legal o ilegal de armamento de todo tipo hacia México para que las matanzas se produzcan en México como antes se producían en Colombia entonces hay que hacerse la pregunta ¿qué pasa con la droga cuando llegan a los Estados Unidos? yo tengo una fantasía ¿qué pasa con los dineros? ¿qué resucitó Miami cuando se iba por el caño? a eso porque Miami era lugar de retiro de los mayores los jubilados estadounidenses y se transformó en la ciudad de los cabellos blancos de repente se van a quedar quebrados y eso fue un drama que fue estudiado cuidado con la gente de cabellos blancos por favor pero tú sabes que se ve delicado con nosotros ese es un tema decimalísimo yo me los pinto de blanco está bien de hecho hay candidatos que se los pintan para tener credibilidad y seriedad y hay otros candidatos que se pintan sí pero Miami estaba condenada a desaparecer llegan los inmigrantes cubanos y la salvan porque ya eran todos los jubilados que se iban muriendo era lugar de retiro de las áreas cálidas eso la gente se estudió pero se dejó en el olvido luego vienen los cubanos del exilio luego viene el lavado de dinero y luego viene esta realidad de ahora todo corrupto que puede escaparse para allá va invierte y lo aplaude corrupto o terrorista ahí viene el caso el terrorismo otro tipo de corrupción del alma ese es un refugio de terroristas de narcotraficantes de banqueros todos los corruptos de América Latina y de otras partes del mundo son aceptados y la gran lavandería de dólares es Miami y la pregunta es bueno donde están los dólares pero aparte de los dólares donde está la droga porque yo tengo una fantasía de que los narcos latinos colocan los cargamentos de droga justo sobre la rayita fronteriza y de allí solita ella se distribuye por todos los Estados Unidos llega a Nueva York llega a Minnesota a pesar del frío se distribuye por supuesto llega a Los Ángeles etcétera 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 y nunca sabe uno de tiroteos de matanzas de redadas no se conocen narcotraficantes con nombres anglosajones todos son latinos entonces ahí volvemos al tema se crea el estereotipo y con el estereotipo el temor y el desprecio y eso es lo que justifica guerras invasiones opresiones etcétera etcétera o sea que es un problema mayor y nos estamos acercando al abismo ¿cuál sería el abismo? porque además te voy a decir que tu metáfora tiene un antecedente histórico real pero en la frontera con Canadá después te la cuento el abismo es la guerra hablando de la guerra en la segunda guerra cuando Estados Unidos decía no me involucro todavía colocaban los aviones pintaban la frontera con Canadá en una carretera y ponían los aviones aquí entonces los canadienses enganchaban el tren de aterrizaje y lo jalaban lo que tu acabas de decir de la droga tiene un antecedente histórico real no sabía eso que interesante está en un documental que no lo tengo pero que lo vi me gustaría ubicar eso porque esa es buena información pero por eso es que hay que estar bien informado ahora lo que tu dices de la droga que no es una metáfora cuando te digo que los aviones los ponían así antes de pegarlo y estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que se hace ese dinero parte de ese dinero a lo mejor es el que le dan a algunos de nuestros expertos en derechos humanos que van a Washington con frecuencia a buscar su mendrugo de papel verde cuando Negroponte estaba de embajador en Centroamérica cuando Otto Reich escribía basuritas en apoyo a los contras los aviones que traían los apoyos militares con armamento israelí estadounidense para los contras volvían cargados de droga y el San José Mercury en California hizo una serie de reportajes que debieron ganar el Pulitzer pero que desaparecieron hasta de los archivos por orden superior por eso te decía que se acabó el periodismo de investigación vendiendo la droga a los jovencitos y buscaban a los de raza negra que de pronto se transformaban en tres meses en dueños de limusina y de organizaciones y esa plata es la que usaban los cubanos que estaban metidos los cubanos de la contra que alimentaban y entrenaban a los tipos que estaban actuando en Nicaragua y esos son los que están ahora en Miami de esa serie de artículos no queda nada lo publicó San José Mercury y yo los encontré por casualidad así se retroalimentaban y Helms Barton de la enmienda Helms Barton Helms Jesse Helms hacía colectas para comprar un helicóptero para ayudar a los contras y Oliver North el que ahora está haciendo las series de héroes de guerra con su uniforme de infante de marina y todas sus condecoraciones levantó la mano y mintió ante el congreso para salvar a Ronald Reagan de un impeachment segurísimo porque Ronald Reagan que se dormía en las sesiones de gabinete era el hombre que necesitaban allí como carapacho para poder como mascarón de pro para poder desarrollar su guerra fíjate que a él le preparaban el brain box no estaban tan popularizadas las computadoras portátiles le decían estas fichitas que le vamos a poner en una caja es lo que usted se aprende de memoria y eso es lo que usted va a decir porque el hombre una vez se le ocurrió decir bueno que se preocupan de la contaminación ambiental el drama que ahora tenemos en pleno desarrollo si los árboles de noche emiten más CO2 que los automóviles pero de donde sacó esa barbaridad lo leí en la prensa pero quien le dijo a usted que lo que se lee en la prensa es la verdad usted tiene que decir lo que le decimos nosotros te acuerdas que cuando James Carter ya venía en Blue Jean a la Casa Blanca entonces volvió la pompa y el boato con la ayuda de Hollywood y ahora cada vez que llega un jefe de estado cada toma está programada Carter es un buen hombre por eso duró apenas 4 años claro pero Carter era oficial de un submarino nuclear y sabía lo que era el peligro de tener que apretar el botón que opinas tu de esto que paso la derecha monstruosa se adueño de todo tu vives Washington en la cotidianidad si se adueño de todo se adueño de la cultura se adueño de los medios es lo que yo me he empeñado en llamar la dictadura mediática eso que tú estudiaste tanto háblanos tú no yo de la dictadura mediática ¿qué vives en la cotidianidad? no, la cotidianidad es el control de las mentes humanas de la conducta social mediante el uso de manipulación de la información la deformación de la información la invención de la información la generación de temores de gustos de inquietudes lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto todavía funciona exactamente todo eso para neutralizar a la gente entonces pero todo convertido en un gran negocio donde es que todo converge porque converge por un lado el interés del narcotráfico y los decenas de miles de millones de dólares que alimentan a los bancos quebrados por cierto por por la administración deshonesta del dinero pero también tiene que ver repito el tema de la farmacéutica los grandes centros financieros las empresas petroleras todo haciendo del imperio un un poder controlado por el complejo militar industrial tecnológico científico como decía Eisenhower porque de todas maneras Eisenhower si tuvo la premonición de eso que tú comentaste hace poco porque él también alertó sobre el peligro de que los centros de investigación quiero decir académicos universidades tecnológicos etcétera etcétera terminaran sirviendo al complejo militar industrial y eso es lo que ha ocurrido entonces todo eso está imbricado el armamento biológico y bioquímico está ahí eso está allí entonces es la preparación constante para la guerra y creo que en la película al sur de la frontera de Oliver Stone el presidente Kirchner que Dios lo tenga en su gloria comentó una conversación personal con el presidente Bush en Mar del Plata donde este le dijo que que bueno que la guerra era un negocio porque además es que es el negocio del siglo porque destruye un país le robo sus recursos financieros monetarios entonces y el otro negocio de la Halliburton es reconstruir reconstruir y con que dinero se va a pagar la reconstrucción con el dinero mira yo estaba recordando una película de la época de las protestas contra Vietnam donde había algo parecido al movimiento de ahora de los indignados y entonces hay un profesor medio progresista medio izquierdista por supuesto tenía que ser un rebelde y el estereotipo era Anthony Quinn creo que se llamaba RPM y entonces viene su compañera otra profesora y le dicen los estudiantes se sublevaron contra todo este sistema que estamos viviendo tú les enseñaste y le abriste los ojos pero ahora el rectorado está ocupado y ahora te ofrecen a ti el poder para que negocies con ellos y cuidado si tú controlas a los que tú ayudaste a ser rebeldes tal vez vendas tus propios ideales estás llegando a la peligrosa edad en la que tal vez el poder resulta comienza a resultar más atractivo que el sexo y eso amante la profesora que se lo dice y son los jóvenes rebeldes que él ayudó a ser rebeldes y ahora le ofrecen el rectorado para que él los controle y desalojen el rectorado tengo un comentario ¿no te parece que se está viviendo algo de eso? y sabes te traigo una extrapolación cuando veo que Hillary Clinton ya no es coqueta que aparece como si saliera de la ducha cuando veo que Ross Letinen hace lo mismo digo la hermana loba la loba feroz ya no quiere ser la interesante mujer madura que todavía no era de merecer ahora quiere poder poder y poder bueno el poder tiene tres características en el juicio el poder enloquece y eso lo vivimos aquí de pronto alguien le da un alto cargo y se vuelve lo loquito y se cree a mi me enseñaron cuando llegué a la televisora nacional en canal 5 donde la dejó Pérez Jiménez en el cerro marín saludo a la gente de la charneca y me dijeron usted parece que va a ser bueno pero compañero recuerde esto el poder corrompe pero las cámaras se enloquecen y ahora el poder sin cámara no existe exactamente me faltan dos el poder embellece no importa cuan feo puede ser uno si uno tiene poder uno se convierte en atractivo y hay otra que es terrible el poder embrutece uno no lee libros se acaba la cultura uno se dedica al poder entonces el poder sustituye al sexo entonces yo siempre me he preguntado como será la vida sexual de algunos políticos porque están distraídos entonces imagínense en los Estados Unidos donde cualquiera que cometa un pecadillo de pronto puede acá están tumbando en este momento están tumbando candidatos la propia derecha se fusila entre sí sacándole la vida sexual y privada a los candidatos cuando lo ideal es que si alguien tiene ese aspecto de la vida cubierto donde quiera que lo cubra posiblemente esté en una disposición de ánimo mucho más positivo que una persona envenenada por sus propias inhibiciones o limitaciones un minuto para cerrar todo tuyo esa es la parte más difícil para mí porque yo sé responder preguntas no no tú en la OEA las preguntas y bien duras yo lo que el secretario general tiene varias heridas de guerra contigo bueno de guerra serían honrosa yo lo que quiero yo lo que quiero decir es que hay que estar alerta el alerta que hice al comenzar el programa sobre el significado esto no es un palo de agua cualquiera este es el cambio climático este es el asalto capitalista sobre la naturaleza sobre el medio ambiente nosotros libramos una batalla en Durban eso es para explicar lo que está haciendo nuestra cancillería en materia de política exterior y de cómo apoyamos y nos apoyamos con todos los países que están tratando de salvar a la mamá pacha a la pachamama perdón el orden de los factores aquí si altera a veces a veces altera a veces altera el producto entonces yo estoy muy impresionado por lo de hoy porque mi recuerdo de toda la vida especialmente es que diciembre era seco y frío y teníamos autocina y enero y había autocina bueno señores que allá había en los altosines se daba una alternativa especialmente en la juventud mucho mejor en su momento que el poder pero no entremos en detalles horarios de adultos yo no tenía suerte porque tenía un convertible bueno señores así hablamos los que tenemos la confianza con ustedes y la honestidad con que afrontamos estos temas que no son para reírse pero hay que tomar todo como un toque de humor el hombre como ustedes saben es el que ha causado lo que estamos viviendo y la naturaleza no perdona Dios perdona siempre el hombre perdona a veces la naturaleza no perdona nunca y las grandes potencias y los que manejan los factores económico políticos están decididos de hacernos pagar esto que ya puede estar más allá del punto de no retorno pero la realidad sin ser tremendista es esta ahora la misma problemática el mismo veneno ecológico lo estamos viendo en la ecología política de los que manejan las grandes potencias una frase tuya para cerrar venceremos y viviremos que así sea disponga usted de las cámaras señor director no 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 Gracias por ver el video.